Bienvenidos al Coach Cuántico Canino de Borja Caponi Academy. Si te gustan los perros, ¿cómo te lo vas a perder? Empezamos. Y yo el perro. ¿Puedo ser peligroso? Sí, efectivamente. Si caigo en manos de un ser humano que psicológicamente no está preparado para entenderme. Y menos aún, para tenerme. Así que, si quieres, no te queda más remedio que querer entenderme. Y si no lo haces, eso significa que jamás me quisiste. Si eres egoísta, cavarás mi tumba. Antes de tener un perro, piénsalo bien. Los pros, las contras. Si podemos mantenerlo, si tenemos espacio, si tenemos tiempo. Si queremos también aprender su mente real. Y si somos soberbios y pensamos que es muy fácil tener uno. Si no tenemos nivel adquisitivo y no podemos afrontar las necesidades del animal. De verdad, amigos, pido algo muy fácil. Solo pido, corazón, un poquito de sentido común. Nada más. Si no tienes sentido común, no tenga usted un perro. Porque terminará abandonado, como tantos otros. Si a pesar de esto usted sigue queriendo tener un perro. Recomiendo que acuda al psiquiatra. Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir. Cuando ofrezca tu camino, solo cuestas que subir. Cuando tengas mucho a ver, pero mucho que pagar. Y precises sonreír, aun teniendo que llorar. Cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir. Descansar, ¿acaso debes? Pero nunca desistir. Tras las sombras de la duda, ya plateadas, ya sombrías. Puede bien surgir el triunfo, no el fracaso que temías. Y no es dable a tu ignorancia figurarse cuán cercano. Puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Lucha, lucha. Pues por más que en la brega tengas que sufrir. Cuando todo esté peor, más debemos insistir. Y el ser humano sin sentido, sin autoanálisis ético, empático y moral, soberbio y absurdo. Puede ser hombre o mujer, adulto evidentemente, ya que un niño jamás lo haría. Estos humanos que deciden tener un perro. Normalmente por moda, que lleva al desconocimiento de dicho acto. O sea, tener un perro. Como casi de un objeto se tratase, este perro es el que será abandonado a su suerte. Cuando tenga unos 14 meses. Y a veces antes. Este perro será su propio líder y hará lo que le venga en gana. Y los humanos se verán incapaces de tener el control. Sus cabezas empezarán a verse colapsadas por el comportamiento del perro. Por no poder controlarle casi en ningún momento. Eso sí, sabrá sentarse, tumbarse, dar la pata al sonido de una palabra que va seguida de un trozo de comida. Algunas personas dan un paso más allá y deciden informarse y llamar a un adiestrador. Lo normal es que pregunten por adiestramiento, que es lo que se conoce. Otras personas me llaman a mí. Y es cuando les cuento esta pequeña historia del adiestramiento orgánico natural. Esta personalidad humana de incredulidad no valora y también no quiere entender que aprendiendo la verdaderamente del animal en un día es posible tener el control y entender al perro. Y lo que piden es un botón para el cambio, la ley del mínimo esfuerzo. Y sin tan siquiera intentarlo o querer entender aún dándole una clase directa, ya desde que se habla por teléfono la primera vez. ¿Y para qué me llamas entonces? En ningún momento se piensa en el perro. Y de repente ya el perro pasa a formar un segundo plano en sus mentes. Si no es un truco fácil y sin esfuerzo, ¡fuera! Aún transmitiendo lo bello de entender a tu animal y seguir viviendo con él, con la mejor de las simbiosis. No lo quiero entender y ese perro terminará abandonado en la protectora, en la finca. O peor aún, en la perrera. Solo pido un poco de sentido común a la hora de pensar en tener un animal. De querer aprender de verdad cómo actúan estos animales. Además, nos beneficiaríamos todos, tanto humanos como los perros. Así de simple. Queriendo entender de verdad. Queriendo entender en serio. Ya que decimos que les amamos tanto, ¿verdad? Mirándolo desde un punto de vista negativo, es que suena a bulo. Que les amamos tanto. Si no, evidentemente, intentaríamos algo. Una gran mayoría de personas termina abandonando a su perro simplemente, simplemente, por no querer aprender al animal. Algo tan bonito que es entender a tu perro de verdad. La historia de nunca acabar. Ellos no pueden decidir. Y tú sí. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Y no lo abandones. Y si tratamos a los perros como si fueran humanos adultos. Tomar personal sus acciones. Pensar que entiende lo que hace mal o lo que hace bien. Pensar que sabe lo que ha roto. Pensar que entiende nuestros propios sentimientos. Pensar que entiende que estás cansado. Pensar que entiende que comprende tus palabras. Pensar que entiende que estás enfadado con él. Pensar que entiende que te molesta que se escape. O que se haga pipi en casa. Pensar que pensamos que los perros son seres humanos adultos. Entonces lo que no hiciste es aprender a entenderle. Y le estaremos quitando su verdadera identidad. Además nos estaremos engañando a nosotros mismos. Aprende de perros si tenemos uno. Hazlo por ti y por él. Está claro que es más fácil pensar que el perro es un humano que pensar que el perro es un perro. No seamos egoístas y aprende de perros de verdad cuando tenemos uno. Hay demasiados perros abandonados porque sus dueños no aprenden su verdadero comportamiento. En vez de decir que los perros tienen problemas de conducta, diría que los perros tienen problemas de adaptación al mundo de los humanos. Por eso para darles una vida equilibrada tenemos que aprender su mente real. Y no la que nosotros nos inventamos. Si hacemos adiestramiento estaremos utilizando psicología humana aplicada a un perro. Siéntate quieto, túmbate. Y si practicamos y aprendemos el lenguaje de los perros, estaremos utilizando psicología del perro. Y la cara de incredulidad es cuando les explico a las gentes que su perro en realidad no tiene ningún problema. El problema es que usted no entiende cómo funcionan los perros. Y por eso dice, es que mi perro está loco, es agresivo o es que tiene mucho miedo irreversible. Esa falta de entendimiento puede llevar a estereotipias en los perros. Ya que los perros viven un mundo asociativo constante. Si quieres a tu perro, aprende a entenderle. Y los perros pagaron el precio de nuestra ignorancia. Y es alucinante después de tantos años que aún no sepamos diferenciar lo que es un pensamiento abstracto de un pensamiento primitivo. Y nosotros mismos pensamos en abstracto cuando pensamos que una mente primitiva piensa en abstracto. O sea, que si no podemos darnos cuenta que es abstracto y primitivo mientras pensamos en abstracto, es que algo está fallando en nuestra cabeza. Y sí, está claro que reflexionar y saber que nuestro propio cerebro puede ser nuestro peor enemigo es una manera de conocerse a uno mismo y ampliar conocimientos fundamentales. Saber diferenciar de lo real de lo que no es señal que sabemos utilizar nuestro cerebro abstracto y todo se resume en tener más o menos sentido común. Ni más ni menos. Si hiciéramos un poco de autoanálisis, simplemente autoanálisis. Queremos que los perros piensen como nosotros, actúen como nosotros, razonen como nosotros, tengan sentimientos como nosotros. Por esta razón, uno se lo toma personal cuando no obtenemos lo que queremos de ellos y cuando no tenemos el control, entonces llega el abandono. Entonces sí vemos al perro, al animal. Qué fácil abandonarlo, ¿verdad? Porque al final es un perro. Primero es mi hijo y al final se convierte en un cacho de carne con ojos. Malas pulgas es solo un 1% de mi trabajo, es lo que ve la gente. Pero yo llevo más de 25 años con los perros. Estos últimos 10, esclavo de mi propia vida, día y noche, sin parar, limpiando. Veterinario, el pienso. Lo mucho o lo poco que gano es todo para ellos y para sobrevivir. Yo no soy millonario. Lo importante es saber de humanos para poder enseñarles a entender a su perro. Los problemas de conducta, para mí, no existen. Es solo un marketing del negocio. Para mí lo más importante es que algún día se ponga de moda aprender la mente de los perros. Y la he aprendido a la perfección. Todas sus señales me las conozco al dedillo. Hay gestos que pasan totalmente desapercibidos. Y por eso los confundimos. Y el dichoso antropomorfismo. Jamás hay que pegar a los perros. Y recordar que el día que se ponga de moda aprender su mente, entonces los perros estarán salvados. Y si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Y recuerda, cambia al humano, cambia al perro. ¡Gracias!